Ahora vamos a tomar contacto con nuestro compañero, con Juli Chabert, que está en La Valle. En La Valle, exactamente. Conocieron el mar, bien digo, por primera vez. Y nos va a contar Julián Chabert toda esta historia. Un viaje que fue preparado, un grupo de gente que se conoce hace ya mucho tiempo algunos, poquito otros. Y que bueno, han elaborado no solamente llegar hasta allá, sino también contárnoslos a todos nosotros. Queríamos compartirlo. ¿Quiere ir? Pero por supuesto, Juli. Hola, bienvenido. Hola, chicos. Qué alegría saludarlos y qué linda historia tengo. Por una de esas cosas tremendas de la vida, una mano negra, hecho un graf poético, con el nombre de todos. Digo, vamos por el nombre de todos y se perdió. Así que lo vamos a ir construyendo juntos, una construcción colectiva. Les ponía del desierto al mar, me dicen los chicos, bien dicho. Siempre que hablamos de La Valle hablamos del secano. Pero imagínense que estos rostros, estas caras, estas bellas niñas, te regalamos una sonrisa, no seas mala. Vienen de un lugar donde si hay algo que falta es el agua, si hay algo por lo que sufren, por lo que pelean es el agua. Y claro, dijeron queremos ir a un lugar donde no solo que sobre el agua, y ya lo vamos a empezar a ver en imágenes, sino que podamos sumergirnos en ella. ¿Nadie conocía el mar? No, yo no. Argentina, qué lindo nombre que tenés. Sí. ¿Quién te puso ese nombre tan lindo, la mamá o el papá? Mi mamá. Qué maravilloso. ¿Todos descendientes de Huarpe? Sí. ¿De dónde sos vos, Argentina? ¿De qué parte? Yo, soy de acá de la... Yo vivo enfrente a la Reserva Telteca, pero tenés toda la asunción. Frente a la Reserva Telteca, no conocía el mar. ¿Tu nombre, recordame? Azaguate Silvia. Silvia Azaguate, famoso los Azaguate en La Valle. ¿Que sos prima del Marcelino Azaguate? Sí, sí, sí. Prima, prima. Cuando... Vamos al grano y ya voy con la dire de cómo surgió este proyecto. Lo primero que sentiste cuando viste toda esa masa de agua gigantesca, y ustedes me apoyan con las imágenes de ellos disfrutando como niños en el agua. Fue todo muy lindo. ¿No lo podías creer? No, no lo podía creer. Tener que estar ahí en el mar, dije yo... Ahora, los que pelean para tener agua en La Valle y ahí tenías tanta agua. Sí, la verdad, un mar de agua. Me dijeron, no hacía calor, pero igual se metieron. Sí, igual, igual. No importa que hiciera frío, no importa. Igual lo metimos. Sensaciones. Cuando lo viste, cuando lo oliste, porque tiene un olor maravilloso. Cuando te metiste... Oh, una maravilla. La verdad que fue un sueño hecho realidad. Hermoso. ¿Te sentías como un niño con juguete? Sí, sí, totalmente. Porque en el video se ríen, hablan. Recordame tu nombre. Rosaura Mayor. Bueno, contame. ¿Nadaste mucho? Sí. Veo que se agarran, hacen como una ronda que les daba miedo las olas. Sí. De que los tirara al piso, a la arena. Sí, a eso. ¿Tú tragaste un poquito de agua? Sí. Contame cómo fue. Salvo, eran las aguas. Salada, ¿no? Sí, salada. ¿Te arrastró una ola mal? No, me tiraron a las chicas en la cara, como justo era el día mío ese día. Era tu cumpleaños. ¿Era tu cumpleaños? Sí. Así que festejaste tomando agua de mar. Sí. Bueno. ¿Y después se pusieron a jugar que al Tatetí, que juegan en la arena ahí? Sí, sí, a muchos juegos. Jugamos al Tatetí, a la pelota. Fuimos a muchos lados, a teatros. Chicos, han hecho un viaje hermoso. Sí, muy lindo, muy lindo. Y lo volveríamos a Chocetí. Si se pudiera, lo haríamos de vuelta. Muy lindo. Detrás mío, estos dos hombres con cara de recios, son maestros de primaria. Esto es primaria para adultos. Las chicas están aprendiendo a leer, a escribir, están terminando la primaria y en algún momento dijeron, tenemos que conocer el mar. ¿Quién era el profe que me contaba lo que decían en el viaje? ¿Cuál de los dos me decías? ¿Vos? ¿Tu nombre, recordá? Mauricio. ¿Profe de las chicas? Profe de las chicas. ¿Qué pasaba en el viaje? ¿Que veían verde, animales? ¿Cómo fue eso? Ah, sí, la experiencia totalmente distinta desde el paisaje. Desde la sequía del secado. ¿Pasaron por la pampa húmeda? Sí, sí. Córdoba, la pampa. Y bueno, el hecho de conocer la geografía del país también era la idea del proyecto. ¿Qué decían cuando veían tanto pasto? No, no lo podían creer. ¿A quién hay que traer a este pasto? A las cabras, decían, tenemos que traer las cabras acá porque las vamos a tener gordas, decían. Claro, cuánta comida que vieron en el camino, ¿no? Mucho, muy mucho, sí, muy lindo. Qué poco pasto que hay en la valle. Los chivitos tienen que caminar tanto. Sí, sí, sí. Así nos jodían que vamos a tener que traer el pasto de allá para que se los engorden los chivos. Bueno, vamos a hablar con la Dire. Dire, te he preguntado tu nombre 33 veces. Carmen, Carmen Rodríguez. Bueno, ¿cómo surge esto? Porque vos me decías, y me lo estabas explicando, de un lugar donde el agua es tan necesaria y tan escasa a tener esta sensación de abundancia. Mira, el proyecto surge de entre todas las estudiantes, es decir, podemos. Podemos llegar y podemos salir del secano y podemos conocer. Y darse otra realidad, otra oportunidad. Y darse otra oportunidad. Ellas son un ejemplo para todas nosotros, porque a pesar de todas las dificultades, de todo lo que se vive en el secano, de las falencias de agua, de conectividad, de servicios, van a la escuela, están aprendiendo a leer y escribir, quieren terminar la primaria. Y se propusieron conocer el mar y lo logramos. ¿De dónde sos, Carmen? Yo soy de Guaymallén. Cuando las ves a las chicas que con todo lo que les falta le ponen tantas ganas, ¿qué se siente? Se siente honor, privilegio, ¿viste? Vos por ahí te quejas, se me cortó internet, se cayó el cable. Y vos decís, te estás quejando de nada, de cada cosa innecesaria, ¿viste? Y cuando vos las ves a ellas con tan poco y te reciben y te brindan todo. Porque vos llegás al aula y siempre está la merienda, trajeron sus tortitas al rescoldo, el mate y las ganas. Te contagian ganas de superarte, ganas de avanzar. Y poder entre los profes apoyarlas en este proyecto. Claro que sí. Conseguir la colonia de Chapalmalal. Ahí fueron a Chapalmalal, qué maravilla. Hacer la gestión, son gestiones que uno hace con placer. Ver sus caras cuando se subieran al colectivo, el bolso, el mate, la mochila. Como un viaje egresado que les tocó de grande y yo los felicito. Voy a cerrar el móvil con esto. ¿Qué viene ahora? ¿A dónde tenés ganas de ir? Volver a donde fuimos la otra vuelta. ¿Querés volver? Sí, me encanta. ¿Vos a dónde tenés ganas de ir? Sí, allá también. Les gustó muchísimo. Alguien me dijo que quieren ir a las cataratas, ¿puede ser? Y ahora hay que empezar a juntar plata para eso. Otra vez empezar a trabajar, a seguir con los proyectos, con los proyectos de acción que tenemos en la escuela. Perdóname que te apure y cierro. ¿Vas a ver un teléfono? Ya fueron al mar, se quieren ir a las cataratas, pero quiero que te pongas en contacto con ella, que es la dire, porque están pidiendo ayuda para los talleres de oficios, porque todas estas chicas crían chivitos. Y bueno, viene el año muy difícil, con mucha sequía, o sea que vienen unas fiestas bravas para ellas. O sea, necesitan oficios para aprender que costura... Tenemos máquinas de coser, entonces, para que puedan elaborar prendas, elementos, telas, lanas, harina... A tu teléfono. A mi teléfono, sí. Chicas, perdón que los corra un poquito porque los vivos son así. Nos despedimos con el grupo entero, con las imágenes de ustedes en el mar que nos han hecho infelizmente felices, y nos damos este aplauso a nosotros porque son un ejemplo, chicas. Gracias. Y el teléfono... Gracias por el ejemplo que nos dan a todos. Ah, el teléfono porque estaba en el graph que no llegó, perdón. Decime el teléfono despacito. 2-6-1-5-9-2-88-40. Lo vamos a anotar y lo vamos a pasar de nuevo. Hermoso ejemplo. Gracias, chicas. Gracias a todos. Un nuevo aplauso. Gracias de nuevo. Gracias, Juli, gracias a todos ustedes. Bueno, linda historia y además lo que contaba, el pedido de que manden cosas que puedan servir para estos talleres, sobre todo de costura, pero también alimentos. ¿Le digo el número que lo anoté? Sí, vamos. 2-6-1-5-9-2-8-8-4-0. 2-6-1-5-9-2-8-8-4-0. Lo que tengas, podés sumarte vos también y ser un sponsor de este equipo que se ha formado. Por supuesto, para que sigan viviendo más experiencias todavía bonitas como la que vinieron en el mar. Muy bien.